Pedro Jerónimo Díaz Vázquez nació en México. Debutó como luchador en la década de 1970. Su nombre de luchador sería Gran Nicolai. Fue un luchador mini. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en CMLL y la AAA. Fue el primer cortijo minis champion ganándolo en el año 1980. Pedro Jerónimo Díaz Vázquez falleció en el año 2017.